Sonido Correcto Sonido Sonido ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tiene un poco y a su lado Tiene un poco Tiene un poco de agua Tiene un poco de agua Tiene una barata Tiene una barata Tiene una barata Tiene una barata Todo lo hará Todo lo hará Todo lo hará ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!